Hola a todos, sean bienvenidos a este nuevo video sacado de los restos de la basura de tu barrio, el día de hoy responderé sus preguntas, si, sus preguntas, las cuales dejaron hace unos días en la pestaña de comunidad. En esta ocasión me acompañará un viejo amigo, presentate de una vez. Hola a todos, después de 3 años vuelvo a salir en un puto video, me cago en todo. Como sea, en este video ayudaré a este men a leer las preguntas de sus suscriptores. Y claro, este zombie de mierda las responderá sin ningún problema. Bueno sin nada más que decir, empecemos con este video. Yeremi el manco pregunta, ¿harías video sobre la historia de PvZ Reflow y Sied? ¿O sea sus mapas que se agregaron? La verdad no, los mundos exclusivos de este mod no tienen tanto misterio, ya que uno es de la versión china, mientras que el otro es un mundo que básicamente, reúne a todos los zombies festivos del juego. Me huevos y cientos pregunta, ¿hablarás del nuevo mundo de PvZ Outerbird? ¿Será de guerra? Igualmente, no creo que pueda hacer un video hablando de los mods del PvZ 2, se me hace un poco complicado hablar de ellos, ya que no tienen una historia tan detallada, simplemente es el mismo juego, pero modificado. José Fuentes 36000 pregunta, ¿por qué exactamente el personaje es el zombie común? Carita pendeja, ¿por qué es uno de mis zombies favoritos? Lo sé, es totalmente ridículo tener de favorito a un personaje básico, sabiendo que existen personajes que lo superan por mucho. En fin, tengo gustos algo excéntricos. Bonnie 1710 pregunta, ¿habrá más videos de las actualizaciones de PvZ 2? Pues sí, aún habrán más partes de esta serie, solo es cuestión de esperar. User GM3NT3SK6H pregunta, ¿oye? ¿Será que puedes hacer un video de a dónde te lleva el portal de PvZ 2 del último nivel? Porfa. Esa idea suena a algo interesante, la tomaré en cuenta, esté seguro de ello. Ryzen Chan pregunta, ¿conoces a Dandeman? Em, no amigo, pero si oí de eso aquí en Youtube. Mex.g.03 pregunta, ¿por qué decidiste llamarte zombie común? ¿Por qué? Bueno, creo que no tenía un nombre adecuado en su momento, peor que era el nombre que tuve en mis inicios XD, bueno, la verdad es que no lo sé jaja. También pregunto, ¿harás más videos sobre algo más que PvZ? Si ustedes quieren, pues sí, pero por mientras solo subiré PvZ. Alan González Aguilar 1918 pregunta, ¿has conocido a Yectan 135? No, solo sé que sube videos de PvZ. ¿Jugaste la versión china del PvZ 2? Nunca lo jugué. ¿Has completado el PvZ 2 Internacional? Sí, y muchas veces de hecho. Y la última pregunta, ¿has conocido youtubers con el tema de PvZ? No, pero si me vi los videos de varios youtubers, como PvZ Real, InVZ, de Diego Gamer, entre otros muchos más. Tregolador Rojos Original pregunta, ¿para ti cuál es el momento más triste de la serie animada de Yew y Yerena, sin contar los capítulos especiales? Sinceramente, ninguno. Pero uno que resaltaría más que los demás, sería el capítulo 8. ¿Qué opinas de tu Stone Game hoy en día? Fue un gran youtuber, hizo buenas animaciones, pero al igual que Yew y Yerena, arruinó su serie con la segunda temporada, incluso llegó a forzar la relación entre estas dos plantas. A pesar de todo eso, valoro su esfuerzo. ¿Hagad un resumen de la venganza del trío, la pelea contra el zombie Ash, la pelea contra el zombie, con el delfín, con la horda de zombies, y el antiguo Egipto? No, para mi son aberraciones que jamás debieron de existir, o sea mira eso. XT. ¿Qué crees que vaya a pasar en PvZ 2 Animado Capítulo 9? Por el hueso que está tirado en el piso, capaz el girasol lo usa en contra de la zombie, y pues la golpearía con eso hasta dejarla tiesa. ¿Qué crees que vaya a pasar en PvZ 2 Animado Capítulo 65? Igualmente, Ruy Bárbaro se enfrentará a este wey, y pues como es de esperarse, girasol se salvará de la violada. Joder, como te odio, mugre girasol. ¿Te gustaría que Custom Game y Yew y Yerena vuelvan a la actividad que tenían antes? Para mi lo mejor sería que ambos sigan con su vida, a veces editar vídeos quita tiempo, tiempo el cual se podría usar para algo más beneficioso allá afuera. Democlays pregunta, ¿Tienes vídeos eliminados? Y si es así, ¿Podrías mostrar alguno? Si, tengo varios vídeos eliminados, de hecho acabo de subir uno hace un mes, así que bueno, ya te mostré uno de esos vídeos eliminados XT. ¿Tienes o tenías otro canal antes de este? Actualmente tengo dos canales activos aquí en Youtube, por temas personales no puedo decirte el nombre de ese canal, solo puedo decirte que le va muy bien, más que este de hecho. Eso sí, tenía otro más, el cual al día de hoy, ha quedado olvidado. ¿Has escuchado hablar de PvZ Dimensional Destrucción? Ey, pues creo que no. Saludos. Saludos bro. Eduardo Asquir Rojas pregunta, ¿Consideras que el zombie Michael Jackson es mejor que el zombie Edisco? XD. No, el mejor para mi es el zombie Edisco. ¿Peor y mejor juego de PvZ? El mejor juego de PvZ para mi es el PvZ Garden Warfare, y el peor sería el Battle for Night War Ville. ¿Piensas que deberían ver más antagonistas en la saga aparte del Dr. Thornburg? Ya tenemos a los gnomos, pero, no le vendría nada mal un antagonista más a este juego. ¿Qué opinas de Momazos Laura? XD. ¿Cómo que Momazos Laura bro, yo solo conozco al único e inigualable? ¡Momazos Diego! ¡Ven! Dylan Torres 3472 pregunta, ¿De quién te inspiraste para ser youtuber? Si no mal recuerdo, me inspiré de Emalpame, ya que al ver sus vídeos de las cosas eliminadas del PvZ 2, se me vino a la mente en crear mi propio contenido, hablando de este tema. Cosa que al final, si pasó, e hice dos vídeos de ello. ¿Cuándo conociste el PvZ? En el 2012. ¿Cuál juego PvZ es tu favorito? El Garden Warfare. ¿Alguna vez pensaste en llegar a esta cantidad de suscriptores? No sinceramente, pero grande fue mi sorpresa al ver que poco a poco subía en esta plataforma, de verdad, gracias a todos por el apoyo. ¿Cuánto tiempo piensas estar en Youtube? Unos años más, dependiendo de cómo me va en la vida. Carlitox pregunta, ¿Hablarás sobre la película de PvZ olvidada? Depende de qué película hables, en estos dos vídeos ya hable de unas tres películas de PvZ. Pero si estás hablando de esta otra, pues no, ya que no tengo información de esta película. ¿Mostrarías tu cara? No. ¿Cuánto te tardas en hacer un vídeo? Unos 7, 8 o 9 días aproximadamente. ¿Con qué editas tus vídeos? Con KineMaster, Foto Editor, Pixel Lab, y Background de la Ser. Gato Robotnik pregunta, ¿Alguna vez pensaste en publicar vídeos que no tratas en PvZ? De hecho varias veces, algunas veces he tratado de publicar Dragon Ball Z, GTA Vice City, Angry Birds, etc, pero al final decidí solo subir PvZ a este canal. ¿Qué planes tienes para el canal en un futuro? Pues, abandonarlo supongo. ¿Tienes alguna meta de suscriptores que quisieras llegar algún día? La verdad no, ya cumplí los 444 suscriptores, estoy conforme con eso XD. Saludos. Saludos bro. Creeper de Minecraft pregunta, ¿Piensas cambiar de contenido aparte del PvZ? En un futuro, por ahora no. ¿Harás un especial al llegar a cierta meta de suscriptores? Claro, en su momento. ¿Hablarás de las creepypastas de PvZ? Quizás hable de ellas en el mes de octubre. Saludos zombie común, carita sonriente. Saludos Creeper de Minecraft. José David Gregorio Rivas 1768 pregunta, ¿Cuál es el último número? Pues el 9, XD. DJ Beli Andahuaylas DJ 9626 pregunta, ¿De qué país eres? Soy de Perú. ¿Harías el análisis de la segunda temporada de PvZ animado de Jehu y Arena? No sé cómo se escribe XD, un saludo desde Perú. Lo siento, pero no hablaré de esa serie otra vez, en serio, me da a cosa verlo. Saludos también XD. Libro XD L2Q pregunta, ¿Quién está realmente detrás de los vídeos? Pues solamente yo, yo soy el que crea los guiones, busca, y edita los vídeos, tristemente. ¿Cómo se te ocurrió el nombre y contenido del canal? El nombre es algo simplón, no hay nada de misterio en él, y pues en el contenido, me inspiré tanto de Malpame como de Blanquette. ¿Pvz1 o pvz2? Pvz2, de una jaja. SpeakerGamer123 pregunta, ¿De qué país eres? Soy de Perú. ¿Cuántos años tienes? Tengo 16 años, no mames XD. ¿Cómo te llamas? No puedo decir el nombre completo, pero, me llamo Jorge Luis XD. Espero y llegues a los 100.000, carita ultra sonriente. Gracias bro. Lipsy la más fachera pregunta, ¿Cuándo vas a subir más actualizaciones de PvZ? Cuando el vídeo de acá llegue a las 5.000 reproducciones. ¿Cómo inicio tu canal? Pues, subí este vídeo de aquí que es el de las cosas eliminadas del pvz2, luego subí este vídeo que es el de las curiosidades del juego. Al ver que este vídeo era visto por más personas, subí la segunda parte de esta misma. Poco a poco fui subiendo más vídeos, hasta que decidí subir un vídeo algo extenso con la temática del primer vídeo. Es increíble ver el cambio de este canal, paso de tener unos cuantos suscriptores y vistas, a tener esta cantidad que vemos actualmente. En verdad se los agradezco a todos. ¿Me saludas? Carita feliz con el pulgar arriba. Claro, saludos amiga. Aníbal Flores 3803 pregunta, ¿Cuál vídeo que hiciste es tu favorito? El vídeo que más me gustó hacer, fue este de aquí, lo cagado es que me pusieron una restricción por usar una música XD, y por esa música es que no puedo monetizar el vídeo. Silenciaría la parte en la que suena esa música para quitarme esa restricción, pero pienso que eso les arruinará la experiencia a ustedes como espectadores, así que lo deje tal y como esta XD. ¿Cuál es tu planta favorita de PVZ2? Bulbo de bolera. Saludos crack, 4 caritas facheras XD. Saludos bro. Leo Plays Gutiérrez te lanza un 954 pregunta, ¿Cuál es tu planta favorita? Bulbo de bolera. ¿Cuál es mejor, Jehu y Yerena, o Custom Gamers? Está difícil elegir entre estos dos, pero por el lore de la serie, me quedaría con Custom Day. ¿Por qué elegiste al zombie común como tu icono? Porque es uno de mis zombies favoritos. ¿Admites que usé en a Magneto Z dorada? Claro, a fin de cuentas, es una Magneto Z dorada, esa planta tuvo que estar rota, pero por el bien de la trama, se le dio esa habilidad toda culera. ¿Habías directo? No. ¿Cuál es el zombie que tu mas odias? El zombie lector, es muy jodido. ¿Conoces a Jezan 135? No lo conozco bro. ¿Cuál es la razón que no te gusta el chip de girasol por lanzalizantes? Es algo rara, aunque actualmente existen varios chips enfermizos, peores que esta. ¿Cómo conociste PVZ? Por promocionales, y por el celular de una prima. ¿Tienes un peluche de una planta de PVZ1? Lamentablemente no. Soy Halo y pregunta, ¿tuviste haters? Tuve dos que resaltaron demasiado, uno de ellos se llamaba Goku Black, y el otro, creo que se llamaba Zombie Romano, este último si que me intento destruir de varias formas, pero al final creo que todo se arreglo, ya que nunca supe de él. ¿Existen videos eliminados de tu canal? De este canal, no, pero de mis otros canales, pues si. ¿Tienes Facebook? Si, es este jaja. ¿Plan de zombie favorito? Bulbo de bolera, y el zombie disco. ¿Le harás una segunda crítica a tu colegio? XD. No, ya no quiero tener problemas con ese colegio, quizás haga una segunda parte cuando salga de ahí, XD. ¿Es verdad que tienes amigos en tu colegio? Jaja. Claro, aunque la mayoría me toma de segunda opción, XD, en fin, tengo como unos 20 amigos, depende también de qué tipo de amigos hables. ¿Mencionaría sus nombres? XD. No, no quiero exponer a nadie, me daría pena. Oye oye, me huevo 600, tiene dos preguntas más para ti. A ver, lánzalas, tengo una prisa tremenda XD. ¿Hablarías de los contenidos repetitivos de PVZ? Uff, precisamente quiero hablar de ese tema, quizás lo haga, porque en serio, creo que es un tema que si o si tiene que ser hablado por alguien, no puedo asegurarte nada, pero trataré de ver si puedo hacerla. ¿Ya viste el video de acá adentro Hex? Se viene Zoom a nivel loco Damián. No sé quién es XD. Andrés Estefano Cuadros pregunta, ¿te gusta tu comunidad? Pues claro, XD. Soy el Big Tech de Mambaquero Facher pregunta, ¿cuál es tu planta favorita? Bulbo de Bolera. Ralciwa, 291 pregunta, ¿has jugado alguna vez a PVZ de Flowlisier? Sí, incluso me pase todos sus niveles el año pasado. Alexusme82 pregunta, ¿jugarás un juego aparte de DPVZ? Sí. ¿Qué opinas de Girabum y Mangolvora? Mientras una es la copia de Arroz Bomba Pegajosa, la otra es una copia del Tiraguisantes. ¿Por qué la foto de Perfil? Me parece algo buena XD. Agente Largue 3.0 pregunta, ¿qué opinas de PVZ3? Un juego totalmente innecesario la verdad, tendría que esperarme a que salga a la versión final para así poder opinar de este mismo, por mientras, solo puedo decirte que es un juego algo mediocre. Bueno, creo que esas son todas las preguntas que llegué a registrar en mi libro XD, ya nos veremos en un futuro amigo mío, chao. Adiós amigo. Bueno, ya respondí a sus preguntas XD, si tienen más preguntas déjenla en los comentarios, ya no haré una segunda parte, pero responderé a sus preguntas en los comentarios XD, en fin, gracias por ver este video, adiós a todos, y cuídense a la verga. ¡Suscríbete al canal!